¿Qué dicen? Las palabras nos invitan a mirarnos como piña del Señor. ¿Qué dicen? Las palabras de Dios en esta noche. Se está invistando, o sea, que usted se vea como fruto de la piña del Señor. Y en esta noche estamos hablando del fruto. ¿Qué es fruto? La Biblia dice desde el principio, el Señor, el mismo Dios, formó la tierra, amén. Formó la tierra, gloria al Señor, formó la tierra del Señor, amén. Y plantó árboles para que el hombre y la mujer nos podamos saciar de cada planta, amén. Y si el Señor constituyó planta en la tierra, si el Señor plantó planta en la tierra, y dice, da un fruto según su especie. Hay árboles que su fruto envenena. ¿Qué hacen? Una comparación con la cizaña. La cizaña, su fruto produce muerte, amargura, enfermedad, daña el hígado. La cizaña, la cizaña daña el sistema nervioso del ser humano. La cizaña no da ningún tipo de beneficio. Manchita, el hombre, entierra el hombre, sepulta el hombre. Los creyentes de este tiempo, deberemos tomar este camino en serio. Es el camino que lleva el hombre a la salvación. Es el camino que te posiciona cuando usted en verdad crea a Dios y camina para darle fruto a Dios con tu patrimonio. Fíjense, hay árboles de maladero que caen con el viento, muchos árboles de fruto pueden caer de lado, amén. Cae de lado, y cuando cae de lado, déjame ahí, déjame ahí. Y cuando el árbol cae con el viento y queda así como torcido. Pero muchas veces queda una raíz profunda en la tierra y ese árbol con el tiempo se puede levantar o su rama cae acostado en el viento, amén. Así el creyente puede caer y cometer varios errores, pero con el tiempo su fe lo va a llevar a levantarse. Amén. Este hombre plantó una viña y la viña estaba frondosa, muy hermosa la viña. Se veía verde, pero en verdad, cuando él quería aprovecharse de los frutos que él había sembrado y llega a la tierra y manda al vioñadero a buscar fruto para comer. Y cuando llega lo que había, ¿qué? Hoja. Y dijo, oh, bueno, ¿cómo podemos soportar más de viña? Hay que arrancar, cortar de raíz, sacar los cojollos de abajo y utilizar la tierra en otra cosa. La iglesia de Jesucristo, debemos profundizarlo en Dios, no importando el proceso. El proceso es lo que forma el carácter del hombre. Una iglesia sin proceso no es iglesia, amén. Una iglesia que crece de la noche a la mañana no es iglesia todavía. Un pastor que Dios lo llama y usted de repente crece, no va a cooperar en mucho tiempo. Porque su raíz no está profundizado en el proceso de Dios. Cada proceso te coloca una dimensión. Cada proceso te sube en un escalón más de conocimiento, de madurez. Cada proceso te abre, ¿qué? El conocimiento y sentido. Cada proceso te prepara con la palabra en tu boca cuando ven el lobo para devorar. ¿Te ven? ¿Te estamos hablando un poquito mejor? Estamos hablando de temas apasionados por Dios. ¿Cuándo el evangélico se apasiona por Dios? Diezma. ¿Qué hace? Diezma. ¿Qué hace el evangélico? Diezma. Cuando el evangélico se apasiona por Dios, va a abrir la iglesia. Su apelio iglesia. Escucha esto, amado. Cuando el evangélico se apasiona por Dios, suelta muchas cosas para servirle al Señor. Cuando un evangélico se apasiona por Dios, se apasiona en una sola iglesia. Amén. Y no anda brincando, saltando, buscando palabras. Amén. El domingo, el amado predicaba. Y tocó el punto de los creyentes que andan brincando, saltando, buscando palabras como brujos de la iglesia. Pero habrá años y años, sientan una banca.